La Ruta de la Cámara Pasan sus noches los más intrépidos buscadores del tesoro de los cátaros Han puesto sus ojos en Res de Sató, una aldea que se encuentra a 3 kilómetros Fue en tiempos una capital visigoda, pero apenas quedan rastros de aquella época Para alcanzar el enigmático lugar solo hay una ruta Una endiablada carretera que parece dirigir hacia el cielo Y que sin embargo conduce a un lugar que bien parece demoníaco Y que pese a todo, podría ocultar el legendario tesoro de los cátaros Tenía solo 200 habitantes cuando desembarcó en su iglesia un párroco de 33 años llamado Berenguer Sonier Corría el 1 de junio de 1885 Sus primeros años allí fueron normales Cumplió con su cometido sacerdotal y su mucho tiempo libre lo empleó en la lectura y el estudio También en la pesca y en la caza Hasta que llegó 1891 En ese año sin imaginarse lo que acabaría encontrando acometió la restauración del pueblo Su objetivo fue la iglesia local Un extraño edificio consagrado a María Magdalena y que databa del año 1059 Estaba construido sobre una estructura visigótica Así que no resultaba extraño que el altar se sustentara sobre dos columnas de la época Lo que ya no parecía tan normal es que una de aquellas columnas fuera hueca Y que en su interior se encontraran cuatro pergaminos Dos de ellos eran genealogías y los otros dos parecían textos cifrados A partir de ese instante el misterio se cierne sobre la biografía de este personaje Con los citados pergaminos y otros documentos cayó ocultos viajó a París Los puso en manos de paleógrafos e intérpretes de lo más diverso Su contenido dejó de piedra propios y extraños Y le permitió granjearse con la élite social y esotérica de la Francia decimonónica Nadie sabe exactamente a qué le condujo el contenido de aquellos textos Pero lo cierto es que desde entonces los posibles de Berenguer Sonier hicieron de él uno de los hombres más poderosos de su época Edificó construcciones de lo más peculiar en su pueblo Investigó todo su recoveco, exploró las zonas adyacentes Levantó una torre desde la cual controlaba todas las montañas de la región y bajo la cual ubicó su estudio Y decoró la iglesia con símbolos de lo más diverso Hoy todavía se pueden contemplar Nada más entrar llaman la atención dos cosas La primera el recibimiento nutrido de símbolos masónicos y una sentencia Este lugar es horrible Y nada más atravesar la puerta una representación del demonio Asmodeo Tradicionalmente considerado el guardián de los tesoros Todo es símbolo en su interior Un análisis de todos ellos parece conducir a una lectura Jesús sobrevivió a la cruz y él, junto a María Magdalena, se refugió en esta región de Francia Aquí tuvieron descendencia y su linaje, preservado por sociedades ocultas y secretas Se habría perpetuado hasta hoy Quizá el conocimiento de esas cosas era parte del tesoro de los cátaros y templarios Y quizá la prueba documental de ello fue lo que halló Berenguer Sonnier Un mural del interior de la iglesia representa parte de aquella zona de Languedoc Sin embargo se hace pasar por Palestina y más exactamente por el lugar en donde fue sepultado Jesús Extrañamente la representación de su tumba es la misma que dibujó el pintor Nicolas Poussin Pero lo más llamativo es que es una tumba idéntica a una hallada en las proximidades de Rennes de Sato Los esoteristas más tradicionales creen que aquella es la verdadera tumba de Jesús Pero de forma misteriosa hace unos años un atentado con bomba hizo volar para siempre la enigmática sepultura Si Sonnier descubrió documentos que hacían alusión a lo citado es probable que la clase alta francesa entusiasmada por el esoterismo Hubiera apoyado económicamente al párroco O que parte de ese tesoro fuera también económico puesto que Sonnier cabó en numerosos puntos de la región de forma sistemática Como si buscara algo oculto por el tiempo Fuera como fuese entre el descubrimiento de aquellos pergaminos y su muerte acontecida en 1917 El párroco gastó nada menos que 23 millones de francos Unos 500 millones de pesetas de la época Una cantidad que sin duda no estaba a su alcance Su misterio se lo llevó a la tumba, una de las más enigmáticas de la localidad En su testamento se declaró sin blanca Pero su confidente llama de llaves, morir de Darnot, quemó fajos y fajos de billetes de francos Ella también descansa allí, junto al hombre que quizá encontró, el santo Grial El misterio encriptado de los cátaros